Música Mojo leyenda mi combo de tres estrellas Esto sagrado la bendición de tu vieja Lo hemos sangrado por eso es que no se juega Y día a día todo el cultivo se riega Mundo de mis manos Fabio Cannavaro Fumo estoy claro, armo Canembaros Estilo bro, limpio trabajo To' por mis bros yo meto el brazo El ramo a serio de los lados de tu casa Cumbias y tego no aparento guasa guasa Montados en DT no estarán en la plaza Esos de verde te quieren quitar la ganja Los saludos si tienen placa No hay peor traición que el que te cuide te mata Y si corres pues te remata Esos no me protegen yo me cuido con mis ratas Yo, terreno sagrado, quítate los zapatos Identifico al falso, no trato con sapos No valen pinta, solo comida en platos Alimento espiritual, no hay luces ni contratos Cruzar el chalco, la faña en el 7-4 Música negra, élite de bajo estrato Ojo con tu vida en el arrebato Lo hablo claro, no escribo garabatos Ni parapetos, mi mierda sólida Me reto, sorprendo a la nómina Pierden y me piden prórroga Solo hay amor sin ponernos la soga Me pongo guantes, escupo sangre Parado en la raya, solo aguanta Es sagrado bendición de madre Antes de tocar la calle Voy a llenarle los bolsillos antes de acostarme Y lo que escupo loco esto es sagrado Hablo con mis bandas tan iluminados Profético el legado Si miran a los lados Estamos construyendo lo que se pensaron Salgo de ese molde por la puerta Bugaramanga anda de fiesta No respalda Viste dorado el rap por estas cuadras Todo pa' mi gente que la aguanta El que la tenía clara ahora nos pregunta No sale solo, no hay respuesta Que culpa, música de culto me sepulta Códigos reales nos impulsan Del que se suponía no se supo más Lo dieron por sentado y todo fue pa' atrás Protege con tu mano la estabilidad Cuida a tu cercano ya lo entenderás Esto es sagrado Como bendición de madre Esto es sagrado Disciplina y convicción Esto es sagrado Para los nuestros en esquinas Amor por la familia Esto es sagrado Esto es sagrado Como bendición de madre Esto es sagrado Disciplina y convicción Esto es sagrado Para los nuestros en esquinas Amor por la familia Esto es sagrado Esto es sagrado Como bendición de madre, eso es sagrado Disciplina y convicción, esto es sagrado Para los nuestros en esquinas, amor por la familia, eso es sagrado Esto es sagrado Como bendición de madre, eso es sagrado Disciplina y convicción, esto es sagrado Para los nuestros en esquinas, amor por la familia, eso es sagrado Música Hey como fue? Mucho amor y cariño para mis hermanitos del nido y para su nuevo disco sagrado que está y suena como es debido. Aquí desde el Aules Records, Floria Blanca, Sweet Town representando. Música En el oficio all day, all day, getting paid que mando la ley. En el oficio all day, all day, getting paid que mando la ley. Si te hablo claro espero no haya dudas, he estudiado esta vuelta a la vez que me estudia. Volví a tu sitio y no quiero esa lidia. Estoy pensando a lo grande con mi familia. Preparo el engrudo y salgo a laburar. Dame ese beat que te compongo al lugar. Sé de mi parte y de mi rol en el plan. Hay dos o tres que entienden la gravedad. En mi mano un peso dispuesto a gastarlo. Serán varios de más vas a contarlo. El respeto es moneda de cambio. ¿Dónde me criaron? No pierde el valor como ese fajo. A tardes en azul, estado mental y grud. Días donde la conciencia no me dice ni mu. Pa' la suerte soy glue, indagan como glue. Quiero plata pa' mi mamá y para vivir de tour. Android en la ciudad, aquí nadie dice nada. Utilizo el ingenio pa' reír a carcajadas. Llamo pa' saludar, saber de qué va la vaina. Recordar su cintura, lo único que me calma. Cara conocida en las casas de cambio, ma. Heridas costillas por nada, te cambio, ma. Miradas perdidas que no busco más, na. Porque hubo compañía que solo me robo paz. Mano a mano con el portero y cada vez que rev me pasa sonidos nuevos. Loca la barrera cuando le pego a tres dedos. Que cambie la malla, que le dejamos hueco. Noche negra, nubes púrpura. Reza por mí por si la muerte me madruga. Tuví el placer pero en mi pecho que madura. Se acaba el tiempo y esos niños no maduran. Rabeo por si te quedan dudas. Palabras de esos falsos que ni duran. Lo estoy haciendo eterno, tráeme un par de polas. Que escribo estas letras pero no se bajan solas. El silencio y plan se ejecuta. No rindo cuentas a ningún hijo de puta. Son serpientes ofreciendo la fruta. No me deslizo, tengo clara mi ruta. La mañana llega sin dar espera. Si no resuelvo se acumulan los problemas. Pero créeme, esta crema pagará facturas. Por eso no hay descanso y tú duerme mientras puedas. En el oficio all day, all day, getting paid quemando la ley. En el oficio all day, all day, getting paid quemando la ley. Es algo más que música, no sé si me explico Ya o ya no quiero bla bla bla, ese ruido de antes Quiero darle paz a mi madre antes Si me demoro poder explicarle Que me he dejado más de lo que puedo contarle Eso pide más de mí que esa chica El que está para ganar no se achica Esa mierda no me cala ni me salpica No te creen ni tus panas lo que predicas Han llegado socios nuevos, otros se han ido Mi madre con mi casa acá me hace sentir bendecido Cuando digas mi nombre no titubez primo Que no tendré piedad, sé que me aproximo Y es que si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Corre, corre, no creo que me alcances Por más rápido que te desplaces Y tolmos ready, para esto se nace No lo voy a explicar, tampoco lo entenderías El hambre que siento no es hambre de comida Y bañados en oro los niños de Florida Madurar escribiendo con sal en las heridas Así somos de donde vengo Amor y lealtad escritos me harán eterno Esta calle me dio el contexto Ni me adquiriendo mañas que me llevan a viejo Y no se detiene el clock, bro Le pegaron a mi hermano y desde entonces fuck up Si toca mi familia ni por qué me agarren dos Metido con otros seis y los tenis sin cordón Lucas ni en la calle, reconoce el tumbaíto Ella no me molesta, yo solito me complico Vida me saca al baile Y voy cerrando ciclo, cook, sex, big check No sé si lo explico Call hablando en la calle No espero yo un call, amor ya no me sale Números en mente que me dicen call me Estoy pa' facturarlos y por eso me fui Si no soy yo, quien me cura el hambre Cuido de los míos, que salud no falte Y si pa' mañana es tarde, love, forgive me Pero yo no descansaré hasta lograr mi parte Bajo esos MC's de la nube High class, hay BMW En caminos malos ya estuve Miro mis pies y me digo just do it Me falta el aire, lo mío solo sube Me duelen frases, cura al que sufre Pongo toda la fe en mi clase En brillo sin luces, cargo mis cruces Hablo con dioses, callo esas voces No hables de amor si no lo conoces Yo hago lo que sale porque no hay nada más Doy todo por los míos, lo sabe la ciudad Eso que mal te trae tendrá que mejorar Respeto porque muere creyendo en su verdad Y yo hago lo que sale porque no hay nada más Doy todo por los míos, lo sabe la ciudad Eso que mal te trae tendrá que mejorar Respeto porque muere creyendo en su verdad Y yo hago lo que sale porque no hay nada más Hago lo que sale porque no hay nada más Hago lo que sale porque no hay nada más Yo hago lo que sale porque no hay nada más Hago lo que sale porque no hay nada más Algo lo que sale porque va, va Yo, ey Speed the illest bars, consigue ese cash Y no miro hacia atrás, piloteando floss a esta velocidad Escupo overball, sufriendo solo busco paz mental Lo hago y no se cae, calidad en el material Mi dedo en el redeal, marcando el mismo número Money talks, pussy call, todo tan efímero Escupo dolor pa' convertirlo en dígitos Papel, moneda, tú ponte el papel de ridículo Camino bendito, Dios si me equivoco No dudes ni un segundo en pegarme el grito Salud para el negrito Y pa' los míos de igual forma Lo quiero y lo pido infinito Por pelaitos no cambio mi música Tengo pleitos internos, los redacto en forma única Hablando entiendo en la película Soy en la juega, no voy a rogarte con súplicas Fabrico joyas sobre ritmos Cuando escribo me aleje de ratas que me tildan de maldito Sigo en la búsqueda de conocimiento infinito Ellos quieren lo que tengo pero ninguno es digno Tú pagas, zorra, para que puedan quererte Yo solo busco skills pa' parecerme a Riquelme Tú mírame de lejos, observa atentamente Ni aunque me desees la muerte vas a tener mi suerte Me siento en mi mejor momento, el universo conspira Quiero ese puto oro pa' ver a mami tranquila Life a bitch y todo cambia, todo cambia enseguida No llores en mi funeral si maldijiste mi vida Now limits, fuck problems, quiero casa y un ranch Roberto, esa mierda está cerca en mis sueños Tuve visiones, lejos de los veinte Ya casi los treinta aumentan los temores De noche escalofrío y sudores Soñando que muero joven The run, si quieres alcanzarme We sipping run, haciendo nuestra parte Brillo like gold, cause we find us, we find us Brillo like gold, cause we find us, we find us Están buscando en todas partes, quieren saber Buscan respuestas y están cerca, cuesta entender Dí ya tres vueltas, creo lo tengo, al parecer Si el ruido los atrae, no hay nada que hacer Ya no caigo en eso otra vez Si me levanto te lo explico, tengo que Hacerlo bien o hacerlo bien Mi madre es mi única mujer Me espera tarde en casa porque sabe que trabajo a pie Si lo cambio por money, estaré perdido Si vienen por luces, no es el motivo Dejar pasar no va conmigo Despierto y tomo el control, cumplo mi rol para estar vivo Si he de volver es porque lo consigo Para mi techo, pa' mi esquina, ese es mi alivio Si estando lejos, tocan los míos Eso que hablas de la calle, será tu lío Tomo el fuego interno, invierno lo derrito Sin omitir dolor, lo sano y lo modifico No tengo ídolos a nadie santifico Vienes a difamar, llamaco mejor que chito Errores al sol, soy un humano Deja de preguntarme, pa' dónde vamos Salí solo, no ando esperando clavos Matemáticas que sigo no son las que te enseñaron Sueño hack class al lado de un farás Mami compás, pa' verte bailar Fuera de la ciudad, la llanta a rechinar Luego lo arreglamos en el asiento de atrás A esta vida, mi esperanza y mi tiempo No doy vía a las palabras de necios Gasto saliva en educar quien aprecio Voy absorbiendo lo que me deja el silencio You better run, si quieres alcanzarme We sip and run, haciendo nuestra parte Brillo like gold, cause we finest, we finest Brillo like gold, cause we finest, we finest Hey Oye Te pasaste de vivo Que manera Oye Te pasaste de vivo Te pasaste de vivo Te pasaste de vivo When is my day of mine, no me permito menos Me importa una mierda lo de admiración o celos Estoy rimando pleno, cocinando serio Droga en rap, busy tracks, pa' que conectemos Aquí mamá hustling, busco ese dinero Me proyecto sabio y gano mi terreno No hablo, solo entreno conocimiento supremo En el momento exacto, ya nos pillaremos Si no es pa' ti, don't fuck with it Las energías hablan, las perras saben mentir Estoy en otra, don't fuck with me Rap de sol a sol, salserín, de lejos se vea I got the south skin Salgo de viaje a repartir mi arte sin ningún visaje Solo lo real dentro de mi equipaje Tú sigue con tu drama, novela, tres de la tarde Y yo vuelvo a la salsa Pa' que mi gente cante ¿Tú lo crees? Pregúntenle a los socios míos colombianos Dígale Colombia, un aplauso de Colombia, dale Un aplauso de Colombia, dale Un aplauso de Colombia, dale Thank you, thank you very much Muchas gracias, contra, están al aire Hoy están al aire Estoy flotando sobre asfalto casi sin mirar Voy con los míos, soy nadie más Pusimos ojos en las calles de la ciudad Ahora miran para acá cuando se habla del rap Lo hacemos y parece simple Como esa solución cuando ya lo perdiste Hombres iluminados no la fingen Disciplina y convicción no diste Nada más importa si lo suelto real Nada más importa si es como hay team Se ha consagrado el combo, no lo ven venir Acude al directo y lleva money, get, get, get Los que han acompañado saben de su parte No haríamos un cuarto sin su aporte Loco en la familia siempre es el soporte Saluda a quien busca su norte Pero como en verdad ya yo no quiero saber Del vacío, no, tú sabes Quiero estar tranquilo, por eso que te digo Que ya no va a ser lo que Adalajado como Frankie Ruiz Bien perfumado, so what time it is En todo el suelo pedazos de mí Quiero el boleto pa' volar de aquí Veo candela en los ojos de mis hermanos Saben que no miento y para qué estamos Honor es eso lo que representamos A niños necios en la CD y el barrio Yo crecí entre bloques evitando roces Y los que vienen conmigo seguro ya los conoces Comiendo pizza, planeando por la noche El siguiente movimiento, tumbarles la torre Que no haya duda que somos buenos muchachos Pero el negro lo sabe, para qué estamos Kiss de calle, con clase de Thanos Family and loyalty, mental estado Ellos saben muy bien que yo soy una persona ansiosa Ellos tienen que comprender que si son mis amigos Pues, eh, ¿por qué me van a aceptar yo? No, 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 no No, 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 no Celebro all day pa' ni pensar en lo malo de ayer Tomo licor like José José Y yo ready pa'l joseo Mi pana fuma y toce Miro a las doce, preguntan por ella y digo no sé Esos pagos got no sense Porque dicen que hacen pero ni saben qué Yo estoy claro desde que empecé Estoy puesto pa' esas flugas de doce a doce de mes a mes Silvan en la calle y no contesto No me fío de nada, ojos abiertos Cuido de mi merca, no la encuentras en puertos Estar en boca de todos como ese padre nuestro Original flavor Dime dónde encontrarías otra mierda tan selecta No vendes barato como en compra-venta No están en el juego, están reuniendo para fiesta Vengo ese do negro, no es de más Quiero ese show más guita, estabilidades, esta vida y ya Saltar lo material, ya me he alejado Perdido tanto por esa verdad No me sepas a parla, la llevas puesta Te diste vuelta en la primer propuesta Sé que rapear no importa cuánto cuesta Tengo el modo y sé que te molesta Me pregunto que por qué me fui Tengo un asunto pendiente, tengo ritmo del reptil A esos niños no los vio por ahí Se ven pequeños cuando llegan el nido Y quieren McQueen pero no dan cara Y no la compran, saben que es muy cara Voy por el riel como si me guiaran Estoy las 24 por si me llaman Sancho, las perras están ladrando Las doñas en la esquina lo están murmurando Cuando vayas subiendo No maltrates al que te encuentre en el camino Porque te puedes parar bajando A veces sale más caro el collar que el perro Cada gallina pa' su gallinero Yo soy más de tenis viejo pero nuevo Las grasas, las gracias y las gracias siempre van primero Hablo de conciencia cuando estés consciente Del clima caliente, reggaeton y delincuente Support you local artists, support pa' los inmigrantes No creo ni en la cerveza presidente Suelto bomba, tú dime quién en contra Se la clavo de comba, real hasta la tumba Voy fluido si me preguntan por la consistencia Modo de objeto, esto por mí no tiene ciencia Suelto bomba, tú dime quién en contra Se la clavo de comba, real hasta la tumba Voy fluido si me preguntan por consistencia Modo de objeto, esto por mí no tiene ciencia Estoy llena de habilidades y natas Crece la comida pa' alimentar vacas flacas Yo mato si me tocan a la flaca Criticas como visto y por lo mío no trabajas Esa negra sí que tiene superpowers Florida Coast, forrados de Heli Hansen Yo mismo vine pa' poder saciar mi hambre No creas nuevo todo lo que me contaste Estoy en cambio constante Loca todo se muere si deja de moverse Traigo un irbaje en el paque Si entramos en crisis no tengo miedo al eclipse Estoy contando lo real leyendo vibras Mis primos se fueron del barrio y a nadie silba Moviendo kilos amigos crecieron biblias Donde quiera que estén, mucho amor para sus vidas ¡Suscríbete al canal! infl likely Esta es mi década, amor recíproco Bajo la luna, como un licandro Este es mi artido El mundo sigue dando vueltas pero yo aquí me bajo Esta es mi década, amor recíproco Bajo las lunas como un licandro Este es mi artido El mundo sigue dando vueltas pero yo aquí me bajo Transformo todo en oro, aumento costos con un toque Grande liga, rentería, short stopper Niños venden como si esto fuera cloques Mi primo dice es bueno, el parrio lo reconoce Me desfila con ese conjunto fila I'm always focused, but ese booty aniquila Estuve cerca y ahora me siento a millas De estar en la mirilla del ojo que nos vigila Paga la entrada, la hinchaca, domingo Porque saben cómo es que juega mi equipo Esta plantilla no quedará en el olvido Represento mi ciudad y mi ciudad ama el mío Me alejo sin poco interesa Tú no luchas aquí loco, no vengas a la fiesta Solo comen cuando está llena la mesa Y todo es pa' mis muchachos, esto apenas comienza El referente de tu referente No quiero a nadie por encima Aparte de tus nalgas y tu vientre Negra, vente conmigo que a veces siento que no consigo Conciliar el sueño y me maldigo ¿Quién conmigo en la hora 20? Píllame en la 200 buscando algo pa' hidratarme Me siento un delincuente haciendo lo contrario a todo Siendo un genio para uno que otro pensó levantarme Tengo deudas conmigo, guerras conmigo Cosas que no sabré porque tengo mis motivos Relaciones que ni sirvieron de amigos No comemos cuentos porque estamos pilos Y yo, estudio a los capos no a los pillos ¿Quién es tu dios cuando caen los casquillos? Niños perdidos con los dedos amarillos Y te bendigo sin motivo a seguir vivos Me ven haciendo lo que me inspiraba I'm free, no se siente como lo esperaba So good Equilibrio perfecto entre la marejada manejando los conceptos No fear Puede que no entiendas o whatever nigga Veo tu intención cuando suelto la crema El nombre de mi equipo donde no lo esperas El dorso de tu chica con nuestra remera Escucho a mi padre cuando cierre un deal No esperes que falle y lo cuesta my life Tengo familiares que empiezan por mi No me lo creo but it's real Saben lo que invierto a veces demasiado Cuadro las movidas, cumplo lo pactado No le doy cabidas o que tima Atiendo a tus llamadas desde el otro lado En cualquier bloque o en cualquier barrio Que suelto farda por mi como tener un buen sueldo En cualquier bloque o en cualquier barrio Lo esencial es mover el producto necesitar En cualquier bloque o en cualquier barrio Que suelto farda por mi como tener un buen sueldo En cualquier bloque o en cualquier barrio Lo esencial es mover el producto necesitar Yo, yo, ya no cuento mis victorias La envidia cambia el curso de la historia Que se joda en especial dedicatoria Estoy en la mía, mi ambición notoria Rapeo clase, esta es mi probatoria Solo fluyo, no actúo de memoria Aprendo pa' no repetir la historia Esos menores están perdidos en la euforia Pido señales espirituales Tu cuerpo un coctel de placer y males Me mueven instintos criminales Sin ese wisdom pa' que sirve el knowledge Limpio mi cara, el pecado intacto La vida sale cara, no extraño tu tacto Quiero quemarlo todo y cerrar el pacto La vida una sola y nos morimos tanto Nunca al azar la comida de mi casa I don't wanna fakes mientras preparo salsa Always a raving late, fermento la masa Like a siciliano callao contando grasa Cash no me seduce a Florentino Francesco Pa' lo mío me puse derritiendo queso Entré en campo de guerra, territorio checheno Cuando exploten las bombas segurito nos vemos Hoy el mundo tras esos lentes Cartier Mañana los vendo si no tengo que comer Tengo mi master plan, sé que fichamos ver No me matas peón, voy seguro como rey Sé que por ley, solo cuentan la intención Hoy ya solo son motivo de inversión Ganancia pa' mí, no trabajo por comisión Traigo la mente fría hasta en el tiempo de clutch Ya son las ganas las que pueden más Sobrepasaron mi mortalidad Con los prismáticos mantengo todo en orden Si vienen tiempos malos, tengo alimentos y miro hacia atrás Pasan deprisa de un lado a otro Yo con la brisa en la cornisa Tengo el control de todos los supuestos Lo hacemos puro oro en las premisas Redacto lo que es mío, comparto lo que tengo Cruzo desafíos, no me distraigo Suenan bellos las palabras pero en este plano O lo consigues o nos vemos, no puedo escapar de eso No puedes ir por el botín y salir ilesos Déjanos en tu lugar para un pronto regreso Hablo conmigo y salgo sin pensarlo Lo medezco Lo medezco Lo medezco Hablo conmigo y salgo sin pensarlo Lo medezco Lo medezco Hablo conmigo y salgo sin pensarlo Lo medezco Hablo conmigo y salgo sin pensarlo Lo medezco Lo medezco Lo medezco Lo medezco Lo medezco Lo medezco Es florida blanca Colombia Ya tú sabes la que hay El nido This is sagrado Which means All the vitamins and minerals you need You just listen to this Because Shadler said so Birmingham UK Zabe Dust baby What? Hey, 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 hey Que tranza Un saludo Para el Nido Records Desde Tijuana, Baja California La 664 La Crazy Life El Edén González El Yeko Dona Maratona Que huele perros R.A.P R.A.P Fuck them Estoy de vuelta Tomo el control del circuito Fieles oyentes Por los oídos los excito Ninguno quiere verme involucrado en el delito Tampoco quiero Give me my money Mi pollo frito Maldita sea Suena el bombo en clap Las tinieblas Y el nido gonorrea Cierra la boca Quiero antes que se ponga más fea Las situaciones son arrojas Se psicopatean Me muevo entre las sombras Mi nombre queda muy grande en tu boca Siempre que me nombras Fake No estamos por los flashes Escupo balas Será mejor que tú te agaches Kid Te traigo el doble H La droga musical pa' que te fache Muchacha A todas les va a caer el hacha Enemies pa' sus problemas Con lejos como el remolaje Por las calles de mi city Sa corriendo crema Los chavales ya crecieron Ese es tu problema Se hacen negocios en la altura Eso no se frena Deporte de contacto En la calle se entrena Si preguntas por mi Estoy haciendo eso No me ves seguido Búscame en directo Mantengo vivo lo predilecto Ley de atracción efecto Lo que proyecto Vendieron a sus socios por un rato amargo Yo con los míos haciendo el milagro De vez en cuando Tenemos esa miel guardada en el armario Dentro del nido cada paso legendario Y tú quieres flash Yo quiero cash No hable de más Dame ese hash Asegurarme de estar lejos Fue lo primero Y que pese en oro cada cosa que entrego Quieren el cash Parecen verdes Quieren llegar a ese lugar Pero no entienden Hablan de cream Son niños fake Ando en la arena Con técnica arateca Quieren el cash Parecen verdes Quieren llegar a ese lugar Pero no entienden Hablan de cream Son niños fake Ando en la arena Con técnica arateca Chico calidoso Under pressure Miro el leales Desde lejos Con desprecio Mi crew es real Dale que ya no tienen precio Vengo a las en Detroit Y aquí nos sentimos nervios Sonido de Rx Zigzag en moto Jumbias por la mañana Los niños están locos Quieren dinero A veces se mueve poco Mi bro lo llevo a tatuado Ya mi tos el tiempo es oro Bla bla Protege el cuello mijo Suena la baby glock Toito el nido Esto es familia Rapeo pa' mis primos Golden boys de Florida Con el sonido asesino Not if I kick Sigiloso quemo en clipper Quiero festín Como Cuba y con los creepers Falcao Madrid Celebrando cada fin En el Durif Worldwide antes de irme Sin valet proof Escudos son rosarios Siempre ready con lo necesario Magia sin piso el escenario Agua y cada tema escaló Estilos varios Doy vaso sabio Recibo la señal cual radios En el barrio Sin salario y sin contratos Soltando clase No importa el estrato Voy al trote No le hecha trapo Solo trabajo Flojos de aquí los saco Sin pensarlo La situación es easy Pa' picar de crazy Mi G sabe moverse Mar para mis peces Pan para mis partes Fajos en pares En mi equipo Todos se reparten Partes iguales Tú, los iguales Mide los niveles Esto no se encuentra Pasando canales Flotan criminales Haces el nido Ya lo sabes Ya lo sabes Tengo las llaves Mejor cambia sus planes Quieren el cash Parecen verdes Quieren llegar a ese lugar Pero no entienden Habla de cream Son niñas fake Ando en la arena Con técnica arateca Quieren el cash Parecen verdes Quieren llegar a ese lugar Pero no entienden Habla de cream Son niñas fake Ando en la arena Con técnica arateca Hey yo mis negros No hice nada Esto es por mi música Logro soltarlo De manera única Hey yo mis negros Ticen nada Esto es por mi música Logro soltarlo De manera única Hey yo mis negros Ticen nada Esto es por mi música Logro soltarlo De manera única Hey yo mis negros Ticen nada Esto es por mi música Logro soltarlo De manera única Y agua fuera Sá que arde Salgo a vender Lo que me guardo Se me hace tarde No me acobardo Tienes un peso Y ellas lo requieren Sobre sus pieles Salto la valla Y de eso me encargo Ojos audaces Vigilan el proceso Siento el frío Que espera que cese Bajo la guardia Y directo al seso Darlo por cierto No me apetece Quieren probar De lo que traigo Pero no lo entienden Prueban dos veces Y no se arrepienten Esto que escuchas No es lo que te venden Vete tranquilo Deja tus verdes Cerro la puerta Yo sé que vuelve Junto ese monto Con el de otros dos Que han salido temprano Que conocen el hood Si uno lo logra Y el otro no Todo está bien Broder Es la cuestión Hey yo mis negros Clisten up Esto es por mi música Logro soltarlo de manera única Hey yo mis negros Clisten up Esto es por mi música Logro soltarlo de manera única Hey yo mis negros Clisten up Esto es por mi música Logro soltarlo de manera única Hey yo mis negros Clisten up Esto es por mi música Logro soltarlo de manera única Estoy arriba de tus planes Sé que lo sientes Que lo sabes La están rompiendo Y pregunto quién es Estudio y educo a esos nenes Si quieres flotar no te separes, comparto energía con mis pares Magia en cantidades, te mido en decimales, de sur a norte en terminales Me estoy moviendo, no te afanes, estoy atento sin los pases Y pase lo que pase, retirarme no me nace Tengo ese plan y me inquieta, tu mierda a mi no me interesa No me distraen esas presas y ese plato es para mi, me lo llevan a la mesa Busco la luz en esos soles, para que mamá merece sus bendiciones Ya no repito esas malas acciones, ya no te busco, no estás en las opciones Ey yo mis negros, listen up, esto es por mi música Logro soltarlo de manera única Ey yo mis negros, listen up, esto es por mi música Logro soltarlo de manera única Ey yo mis negros, listen up, esto es por mi música Logro soltarlo de manera única Ey yo mis negros, listen up, esto es por mi música Logro soltarlo de manera única La crema la traigo en notas de voz de Whatsapp Se está vendiendo y no empecé por los billetes Quiero tenerlo ya, para el doble mercar Cocinarlo lleva tiempo y hay que saber moverse Reales no desean la cárcel a nadie OGs me aconsejan los UPS de siempre Hablo con Frank de Libertad en la calle De la vida y sus bailes, sonreír y ver pa'l frente El niño jugaba micro mientras los chamas fumaban Cerca de los cuchillos, lejos de lo que hacían Esa niña de quince de chinche era mi amada Yo estrenando los puma, con la gocha vacía Se creó este gatuzo en esa cancha de arena Con los zapatos de tela y con el barro en las venas Hablar en las estatuas siempre fue mi novela Desamprazó con Nicobas en la casa de mi abuela One time pa' mi música Que me sorbota la candela en esta ciudad Traigo vibras únicas Ando venido en la calle de tanta maldad One time pa' mi música Que me sorbota la candela en esta ciudad Traigo vibras únicas Ando venido en la calle de tanta maldad La semana pa' mi canción No me representa nadie, fuck políticos Te trajo con barras, estados anímicos No me busques a mí si te gusta lo típico Sé que fallece, solo queda momentos únicos Encerrado en mi trama, vida de músicos Disfruto de otras damas, pero siempre pienso en vos A veces tanto que me duele, me quiebra la voz Difícil que la herida sana, está partida en dos Salgo a buscar lo que merezco, lo que me negó Si me elevo del resto, será por mi mérito Si ese parcero falso fue después te traicionó Para esa oveja está loco, cuestión de tiempo, bro El karma de mí no se olvidó El que ama lo sabe, pero se perdonó En la cama la rompo, con moño se regaló Soy un señor, la besó en el cuello y se terminó Muevo las fichas a mi antojo, apuesto todo el cash al rojo 50-50, ojo por ojo Viven rápido, pero van cojos Camino lento y yo, every con ese enojo Con ese flow de, no creo en nada Solo en mis barras, solo en mi mama, solo en mi parte de la tajada Level up semana a semana, distancia no se para So, nos vemos luego pana Ahora mismo tengo mierdas por decir que Extraño tu piel o que no sé cómo seguir Ahora tú eliges con cuál mentira te quedas, estoy lejos Aunque tu amor me duele y solo hago beats y temas Solo bato la crema, todo está en mis manos como un dios cuando le rezan Luce la ignorancia, es mi naturaleza, mi mente es fuerza Y yo, lo que piensa pesa Tres meses empeñado pa' comprarme esos astres Ando con cuidado pa' no causar desastre Ya no pienso en promesas que se fueron en balde Dinero en casacas, sin pagar los pasajes Chica Pronto nos vemos en tu city Calle y clase mi son No millo como Ricky Merca que sueldo, se está poniendo sticky Mis guachos puro good fellas Los tuyos son leakers Ella me llama, pasea, habla en bikini Nunca pierde la clase, merece un Lamborghini Yo prendo flama, no estoy hablando en miles Pero rapeamos balas que están haciendo que mires Si me parcho con los piles, les pintamos la cara a todos esos giles En el potrero se define, siempre es por amor, la hoja no se tine Escucho un ruido, buscan asomarse Hablan del juego, pero se quedan luego en el pase Fake vivencias, cambian disfraces Man que no se detienen y pueden volcarse Rapes quieren compararse, pero ni ahí Cuando crees que lo tienes, créeme, no es así Hacer lo que le sale, me resulta fácil que Cuando logres acercarte, sale lejos de aquí Make him move en el sur, una sola verdad Respeto por colegas, por su realidad Llamen al nido, loco, llamen a DRK Hay un botín esperando que no es de nadie más Si no resolvemos, dime nada pasa Represen my people, represen mi casa Sé del valor del fuego en la brasa Y que esos ríos no me sobrepasan Yeah, este no es cada loco Need the records in the area Ya, este no es cada loco Y ya, este no es cada loco Interpreto las sombras de las cavernas No sé si actúo bien, la realidad se quiebra La vida que quiero ya puedo ver Las bolsillos se resienten, pronto se me revientan Si traigo goles disciplina, papá Speeding bars desde mi esquina, click, clack Desde mi clan materia fina, sin más Así que cuida tu Angelina, galán No tengo jules, estoy rimando en ellas Hago parte del pueblo, Olympic de Marsella No estoy viviendo en loop, estoy pensando en verla Si la veo en un club, seguro caigo en sus piernas Recojo vainillas del piso Después de esquivar los disparos que me hizo Siento vuelo del edificio Estoy cultivando dones y sembrando sacrificios Busco tranquilidad eterna sin tocar la tumba Cansado en guerra interna, salí ya de la penumbra No es casualidad, si logro metas, gano pugnas Mis ambiciones frescas, acá no pisas nunca Molestias con las sábanas, me negra desordena las Y de problemas no hables más Me sobran en la casa y en la mesa Siento el corazón frío, ciertas cosas no me pesan Busco billetes, dinero en efectivo Por eso no sueno tan afectivo No voy por lo mismo, no es ese camino Trimino en Francia en un lambo dando un giro No duermo tranquilo, escalofríos de miedo Soy oro sólido, hielo en el cuello Batallando con ese cabello negro Nada me ata y nos vemos luego Si llego a tiempo no digas que no, no Lo sabías negro así que run, run Llego y resuelvo tu película de acción Son diamantes brutos, no quema el sol En las tablas son escenas sin directriz Cada pedrada tiene un fin, tiene raíz Clase en la casta, me trajo aquí Cuido por dentro y cuido el tapiz Fundamentos labran, por mi hablan Creo en lo visto, no en tu alia Te castan labia, fácil escribir con rabia Piensa lo mismo cuando todo se vaya Niños de oro de estas calles Entiende lo que escuchas, entiende los modales Cuida lo que talles, hablarán tus obras Quedarán las obras, cuando todo falle, falle Mucho que me da Hay quienes no saben apreciar mi arte y no quiero causar fastidio a nadie Soy un alma sustentible Nos preocupamos por tantas cosas I keep it fresh, traigo mantequilla en barra Sleeping less, pago las cuentas que faltan Baby no estres si me despierto en tu cama Luego de dormir con ese culo en la cara Sé que tengo mala fama, aquí barito Sin picar escamas ni estar untado en delito Reúno lucas pa' comprarnos otro litro Terminar hablando con la banda hasta las 5 Malas compañías en la calle, mamá Damas en mi vida me aportaron drama Que termina oliendo todo lo que te tragas Pa' terminar sufriendo solito en la grada La vida se consume entre calas y sonrisas Paras y cenizas, miradas y golpizas En lo profundo busco luz pa' la cornisa La oscuridad eclipsa y la balanza se inclina Llegar al día de partir con o sin bolsa de mil Quieren tocar lo celestial pero no entran sutil Hablo lo cierto y eso habla por mi Niños cops no paran de mentir Estamos haciendo miel, hidratante pa' tu piel Voy por las calles y flotan los pies Imposible pa' tu fe Estás pensando y ya eso fue Ahora pilla el vuelo desde el andén Le sirvo más callado pero ya callé Camino con mi barra hacia el peso de ayer Acelerado ya, no, eso lo olvidé Creo en mi juego y en lo que no ven Mírame a los ojos, dime que es verdad Dime de qué hablas, dime de qué vas Niños en la calle y necesitan rap Niños en la calle y necesitan rap Si vendo lo triplico Trabajo 3 a.m. y pico Me paso 3 veces tu favorito Sin truco, sin rito Disciplina y sudor Lo que no entienden los niñitos Mis planes son benditos Hablélo claro, pito Suelto los clásicos Chocorramo y Tampico Mi merca es cara No me tramanco tan poquito Para esos sordos, aceite y un par de copitos Pinte game Se quedan en las mismas porque no la ven Subo el nivel de 0 a 100 Y si no duermo es pa' estar bien No saben lo que traigo You only know my name Cansado del peso en los hombros Cambio divisas mismo en torno Enfocado me comporto Con mi bad bitch es like porno Como en mi rap shit con cero adornos Eso se sabe involucrado hasta el fondo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada para luego, resuelvo hoy Mantengo real, tú pierdes honor My nigga escucha drill, we gotta mass appeal El lápiz cupe hit, so what's the deal, yo Viso la misma street, andando con mi click El barrio cambia el chip, so what's the deal, yo Michael, Rangel, pusimos a sonar la cumbia Número 9, la bota de oro Este cielo gris, todo de tristeza inunda Somos reales, con el pico roto Perdido en mi carne, busco mi propia luz Lo tengo en mi sangre, doy gracias a mi hood Ahora traduzco bangers que se quedan en loop Andaba con una mami, por eso estaba en el club Soñando hat-trick en primera Entrar a la cancha y tribuna llena El equipo grande, loco, todo lo que se pueda Porque comeré a mi mamá y con eso no se juega Manos al fuego, sin de rigor Dime si pa' esto está ready o no Nada para luego, resuelvo hoy Mantengo real, tú pierdes un ojo Involucrado sin saber cómo Ya estás algo como sea, toco fondo y luego floto Darás my way, pruebo el dolor y hablo de él Me invento lo que digo, original es mi papel I wanna kill my mind, focus Adentro estoy de luto Muertos en vida, el colmo de muchos Me guardo penas, no desembucho En el rap lo doy todo, no tiro pucho Siento vergüenza de esas bellas que escucho Respeto mi raíz, doy de más son tris Mi calma una mala actriz, I can reach the peace Toco tranquilidad y la tacho con la X Felicidad que no sale tan gratis Hasta el último día hago whines Todo por el todo, la victoria will be priceless Sé lo que valgo, no estoy en playless Straight to the top Y que siga el baile, el baile, el baile Manos al fuego, sin terricor Dime si pa' esto está ready o no Nada para luego, resuelvo hoy Mantengo real, tú pierdes un ojo Yo, y es que han sido tantas Bendiciones falsas, desean que lo logre Cruzan los dedos en la espalda Yo y mi guardada, buscando más Para llegar más lejos, cuida tus alianzas He caminado de ese lado donde todo es pargo Puedo respirar si es que lo guardo Me siguen si me tardo Mis calles dicen algo Esquivo lo que pueda mientras salgo Tengo a los míos del lado correcto Andan buscando engordar el presupuesto Si supieran en la que nos hemos puesto Sabías que es verdad Y el porqué de que le has puesto Quita esa cara de sorpresa Suena a los míos, a leyendas, a recompensas Escupimos lo que cuesta Pilla en que andamos y después me cuentas Duermo menos, boda, hago streamen Estoy pagando en carne viva cada error como si fuera un crimen Si no duele no lo escribo siempre illes Ya no ruego, ahora madrugo por los miles Me quejo menos, estoy trabajando No puedo fallar, de arriba me están mirando Si hay esperanzas por mi bando Por llenar la cuenta con nuestro nombre en el banco Y es que ya lo veo distinto All my mind, all my mind, all day estricto Llevamos luz al centro del conflicto Del cielo caen milagros, pillado escrito Zapatos limpios y entre malas pintas Negocios sin usar la tinta Niñas malas de caras lindas Mi arte se codicia de esa manera Mi grupo como sea en la raya nunca despinta Internacional como si fuera Milano Ya tengo la clase si comprame Ferragamo Tengo la pinta pero no te vendo un gramo Zurda de oro, culto maradoniano Apuntan tan lejos pero no les da Me he mantenido oculto, esa es mi habilidad Salimos cuando no lo esperas, no dejamos na' Entramos en tu zona con total tranquilidad Yo, si no es así no me interesa No es poesía lo que mi boca interpreta Crudo por naturaleza No te luce el rap ni una milésima Perdona mi descaro, Pablo Milanes, franqueza La vida es perra, no es love for bitches Quien te dispara al oído, hear me Desde el barrio we rode to riches Algo me ampara, puedo sentirme It's evolution, el nido like solution Tengo la verdad cuando la busco En esos trato se del peso de mi asunto Voy por ese deal, por el precio justo Hasta el último segundo Otro camino y dije no rotundo Lo gano todo o me hundo Voy por las comas, tu por los puntos Siempre tomas pero son cunchos Pelado a tus asuntos El bloque me escucha porque lo representé Aguanta el spray y el cut me está dando play Vida siberiana no hablo nada con la ley Lo contemplo, debo mantenerme cuerdo dentro del templo Entregar lo puro para superar el tiempo Esas barreras me han puesto a brincarlas A olvidarlas, les abonó el intento Llueve y ya es costumbre Llueve y ya es costumbre Yo, llueve y ya es costumbre Sabes quien lo hace, no olvides el nombre Llueve y ya es costumbre Llueve y ya es costumbre Que llueve y ya es costumbre Sabes quien lo hace, no olvides el nombre Ay, saludo, yeah Ay, saludo Ay, nación Ay No me representan nadie, fuck políticos Te traduzco en barras, estados anímicos No me busques a mí si te gusta lo típico Sé que fallece, solo que hay momentos únicos Encerrado en mi trama, vida de músicos Disfruto de otras damas, pero siempre pienso en vos A veces tanto que me duele, me quiebra la voz Difícil que la herida sana, está partida en dos Salgo a buscar lo que merezco, lo que me negó Si me elevo del resto, será por mi mérito Si ese parcero falso fue después de traicionó Para esa oveja está el lobo, cuestión de tiempo Bro El karma de mí no se olvidó El que ama lo sabe, pero se perdonó En la cama la rompo, con moño se regaló Soy un señor, la beso en el cuello y se terminó Muevo las fichas a mi antojo, apuesto todo el cash al rojo 50-50, ojo por ojo Viven rápido, pero van cojos, camino lento y yo Every con ese enojo, con ese flow de No creo en nada, solo en mis barras Solo en mi mama, solo en mi parte de la tajada Level up semana a semana, distancia no se para So, nos vemos luego pana Ahora mismo tengo mierdas por decir Que extraño tu piel o que no se como seguir Ahora tu eliges con cual mentira Te quedas estoy lejos Aunque tu amor me duele y solo hago beats y temas Solo bato la crema Todo está en mis manos como un dios Cuando le rezan, luce la ignorancia Es mi naturaleza, mi mente es fuerza Y yo, lo que piensa pesa Tres meses empeñado pa' comprarme esos astros Ando con cuidado pa' no causar desastre Ya no pienso en promesas que se fueron en balde Dinero en casacas, sin pagar los pasajes Chica, pronto nos vemos en tu city Calle y clase mi son, no millo como Ricky Mercaje suelto, se está poniendo sticky Mis guachos puros good fellas, los tuyos son leakers Ella me llama, pasea, habla en bikini Nunca pierde la clase, merece un Lamborghini Yo prendo flama, no estoy hablando en miles Pero rapeamos balas que están haciendo que mires Si me parcho con los pibes Les pintamos la cara a todos esos giles En el potrero se define Siempre es por amor, la hoja no se tine Escucho un ruido, buscan asomarse Hablan del juego, pero se quedan luego en el pase Fake vivencias, cambian de frases Man que no se detienen ni pueden volcarse Rappers quieren compararse, pero ni ahí Cuando crees que lo tienes, créeme, no es así Hacer lo que le sale, me resulta fácil que Cuando logres acercarte, sale lejos de aquí Making move en el sur, una sola verdad Respeto por colegas, por su realidad Llamen al nido loco, llamen a Dereka Hay un botín esperando que no es de nadie más Si no resolvemos, dime nada pasa Represent my people, represent mi casa Sé del valor del fuego en la brasa Y que esos líos no me sobrepasan Llamen al nido loco, llamen al nido loco Needle records in the area ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.